Yeah, darling dreams, yeah, yeah Muchas puertas me cerraron, hablaron de mi y en la cara se burlaron Pero ninguno de ellos hicieron que me pare, en esta etapa estoy mas enfocado Solo Dios sabe pa donde voy, hasta donde llego Me dijo que no me dejara, y mucho menos de ningún pendejo Subestimar un talento que estaba hecho, ahora mírame a la cara Que se siente saber que llevas mucho mas tiempos en esto Y otro te rebase de la nada, quisiera empañar lo que yo he hecho Dime si te sientes satisfecho, cuando uno de esos premios lo tengas en tus manos Entonces te daré mi respeto Sé que quieres irte pero tengo mil razones porque tienes que quedarte Veo que tienes bien decidido lo de irte pero déjame expresarme No puedo dejar que te vayas, mi mente y mi corazón fallan Cuando no estas tu, yeah Baby voy a explotar, queda tu ratito mas Descaríciame, abrázame, aunque sea la ultima vez Baby voy a explotar, queda tu ratito mas Descaríciame, abrázame, aunque sea la ultima vez Baby no te vayas, te vayas Se siente vacía en la cama Fue mucho lo que luché por tenerte Nadie puede detenerte, tengo ya que superarlo Baby como estas, dime si eres capaz de lo nuestro Algún día vuelvo a intentarlo Sé que tienes tus razones No supe darte opciones Solo por mi madurez Baby no me abandones Se siente vacía en mi cama Baby quédate, no te vayas No me hagas infeliz Quédate Baby voy a explotar, queda tu ratito mas Descaríciame, abrázame, aunque sea la ultima vez Baby voy a explotar, queda tu ratito mas Descaríciame, abrázame, aunque sea la ultima vez Baby no te vayas, te vayas Se siente vacía en la cama Baby lo siento Y haberte hecho daño aquella noche me arrepiento No puedo olvidar, mucho menos escapar de ese amor que a tu lado en mi yo siento Sabes que muero por ti, cambio por ti, no me de mas sufrimiento Yo bajo la luna por ti, lucho por ti, no me pongas mas pretexto Sé que tienes tus razones No supe darte opciones Solo por mi madurez Baby no me abandones Se siente vacía en mi cama Baby quédate, no te vayas No me hagas infeliz Quédate Se siente vacía en la cama Iron Music, Darling Dreams Darling Dreams Baby, no te vayas Se siente vacía en la cama Debo A celebrar Ya